María, ¿cuál fue la primera noticia que vos tuviste de Borges en tu vida? La primera noticia fue, mi padre tenía un amigo que era fanático de Borges y Borges daba una conferencia, entonces le dijo a mi padre que como yo iba a estudiar literatura, yo estaba en cuarto año de bachillerato era muy importante que yo conociera a este hombre entonces mi padre, que me hizo libre, se lo le hacía de toda mi vida dijo, ella decide, si ella quiere ir, va, si no, no, yo no le doy permiso ni no se lo doy, que ella decida, voy a decidir bueno y como siempre al final de una conferencia la gente se acerca, el libro, la firma, todo eso que es en todas las presentaciones, las conferencias o presentaciones de libros y entonces este hombre le dijo, bueno, esta es la hija de un amigo que va a estudiar literatura, que está en cuarto año de bachillerato entonces me dice Borges, si usted quiere estudiar literatura, sí entonces me dice, ¿y por qué? digo, porque me interesan las lenguas antiguas ah, dice, qué interesante bueno, eso pasa yo después un día voy a comprar libros en la calle Florida y yo caminaba una vez y era impresionante él salía de una librería y yo casi lo tiro al suelo y le digo, ay, perdón, le digo, casi lo tiro al suelo yo lo escuché a usted cuando era chica entonces él me dice, claro, por la voz se daba cuenta entonces me dice, claro, usted es grande ahora, ¿en qué trabaja? no, no, le digo, yo estoy en cuarto año de bachillerato y voy a estudiar literatura porque me gustan las lenguas antiguas ah, le digo, quiero estudiar griego para leer las tragedias en griego ah, dice, dígame, ¿le interesaría en un grosajón? entonces yo, para hacerme la sabia le digo, inglés antiguo Shakespeare me dice, no, no, mucho más antiguo, siglo VI, VII ah, no, no, le digo, eso debe ser muy difícil no, yo no creo que pueda no, yo le digo, yo tampoco lo sé ¿no quiere que lo estudiemos juntos? le digo yo ah, sí, le digo, claro, ¿cómo no? entonces me pide el teléfono y yo le doy el teléfono, por supuesto, de mi casa el teléfono de tu padre ¿eh? el teléfono de tu padre no, yo vivía con mi abuela mis padres estaban separados entonces, este, bueno, perfecto empieza a llamar y a llamar entonces mi abuela le dice a mi madre ¿qué quiere? ¿qué quiere ese viejo? ¿para qué te llama? y tú le digo, puede ser tu abuelo le digo, bueno, pero mami, le digo quiere que estudiemos vos querrás estudiar él tiene otra idea bueno, y realmente un caos total claro yo tenía 16 años entonces, lógicamente después entendí y bueno, imagínate como 50 años más que yo 40 y pico años más que yo entonces, claro, que tenía razón entonces me dice no, pero qué horror que esto, que lo bueno, la cuestión es que ella habla con mi padre mis padres estaban separados ¿no? entonces mi padre fin de semana con él su madre me dijo no, yo le voy a explicar a mí no tiene nada que explicarme a mí no me interesa para nada cuál es la relación que usted tiene con ese escritor para mi madre era el viejo para mi padre era el escritor a mí no me interesa para nada dice yo le voy a decir una cosa y usted hace lo que quiere usted tiene 16 años toda la vida por delante ¿entiende? sí no haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante bueno, ¿qué es lo que quiere comer? punto mi padre me conocía porque si mi padre me hubiera dicho no yo como Lolita iba yo a seducirlo como Lolita de Nabokov iba yo a seducirlo rebelde claro como él me conocía nada era rebelde haga lo que quiera no rebelde libre libre pero la libertad esa te llevaba como una no, no la libertad es la libertad es otra cosa la rebeldía es estar contra lo que el otro te pide la libertad es que vos no crees en lo que el otro te pide sino que tu deseo es otro ¿te das cuenta? entonces es así ¿y vos habías leído leído a Borges? bueno yo sabía leer a los 5 años porque mi padre como en Japón no libros infantiles tampoco libros de arte entonces me traía libros de arte me enseñaba donde estaban esas cosas etcétera y entonces yo tenía un conocimiento que otros chicos no tenían ¿no? de 16 años no tenían porque mi padre me había formado así entonces bueno yo le dije sí entonces nos encontrábamos para estudiar ahí en Florida clásica y moderna que bueno no existe más eso clásica y moderna de Callao de Callao y después otra que estaba en Florida cerca de la casa de él y en ese restaurante confitería que estaba en la esquina de la casa de él también así en distintos lugares en la Galería de Este claro también en la Galería de Este no al costado había un bar y ahí vamos entonces un día me dice bueno María dice madre dice que usted es una menor de edad y yo no puedo tenerla de bar en bar entonces ella lo que quería la señora era conocerme dice dice que que la lleve a casa que ella quiere conocerla entonces bueno subimos al departamento bueno decían de la madre de esto y de lo otro hizo una relación maravillosa con la madre maravillosa y entonces por ejemplo la madre me caíste bien de entrada de entrada y claro porque además digamos la casa de Borges tenía digamos el liven era largo entonces ahí estaban las ventanas nosotros estudiábamos ahí y la madre en el comedor ahí atrás y entonces reunía se invitaba a la mesa gente que vos veías en los diarios políticos economistas y discutía con ellos de igual a igual era genial la mujer y entonces en cierto momento yo como veía gente que estaba en la en la etapa de los diarios entonces yo quería prestar atención a qué es lo que estaban hablando Borges inmediatamente detectaba eso y me decía están hablando estupideces concentrémonos en el aglosagón y volvían y claro bueno la cuestión es que hizo una relación divina con su madre muy linda y bueno y como lo conocí cuando yo tenía como te decía más que nada que se habías leído y que fue lo primero que leí lo primero que leí fue las ruinas circulares entonces yo tendría ocho años siete ocho años no entendí nada pero el ritmo que tenía esa prosa como mi padre me había enseñado a leer y cómo leer me fascinó y además el tema porque ese ser que va a otro y es otro ser y otro ser y toda esa historia y que al final es fantasmal a un chico esas cosas le fascinan yo quedé fascinada con tu papá y también claro que él me explicaba y esto y el otro entonces un día yo por ejemplo era muy tímida y mi angustia era que yo no quería ser madre yo quería ser escritora quería enseñar sobre todo enseñar y yo decía yo soy tímida cuando hay dos personas que no conozco en la casa yo me escondo debajo de la cámara en el placar yo no tengo volumen de voz cuando este amigo de mi padre me lleva a escuchar a Borges cuando Borges entra uno siente al otro como es entonces yo digo pero este señor es más tímido que yo y cuando empieza a hablar sin micrófono no podía hablar Borges y este señor no tiene voz tampoco si este señor puede yo voy a poder enseñar esa es la primera seguridad que me dio en mi vida y después en lo que respecta a entender lo que yo digo siempre es que primero hay que como en el amor como en la amistad como en toda relación primero hay que sentir lo intelectual la comprensión es un paso posterior yo quedé fascinada por ese cuento Las ruinas circulares a tal extremo que si saliera una ley que dijera que hay que quemar la obra de todos los escritores salvando una sola pieza la única que yo salvaría de toda la obra de Borges es esa y para mí fue tan emocionante porque una vez en una conferencia que después hacen preguntas alguien le preguntó a él por las ruinas circulares y Borges contestó esto ah dice sí las ruinas circulares dice yo las escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané yo comía con mis compañeros yo caminaba pero lo único que quería era volver ahí escribí ese cuento en una semana y nunca ni antes ni después pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento y esa intensidad es lo que sintió una chica que no entendió intelectualmente nada por eso cuando vienen y me dicen es difícil no como en el amor como en la amistad como en toda relación primero sentir y después espera un poco espera unos años y entonces quizá pero trata de sentir primero ¿y cuándo entendiste a Borges por primera vez? ¿cuándo entendiste un cuento o una poesía por primera vez? bueno después yo estudié literatura pero yo después no, yo no necesité porque yo leía desde muy chica entonces para mí lo fascinante fue que era tan chica que ese cuento no hubiera podido entenderlo intelectualmente después los otros ya sí yo los leía y no había ningún problema ¿entendías incluso la erudición que se te escapaba y todo? no, no, claro ¿la dejabas pasar? no, no, no la dejaba pasar sino que había cosas después cuando yo veía que había algo que no entendía le preguntaba a mi padre y mi padre me decía eso es de Grecia busque usted los libros ahí va a encontrar quién es esto quién es otro lo otro entonces así fui teniendo una formación importantísima en la adolescencia pero vos decís sentir lo primero que sentiste con las ruinas pero hay un momento en que qué sé yo ahora tengo que revisar si sentí o no la primera vez que leí a Borges entonces no sentiste no sé pero no sé porque lo que a mí me parece es que hay como una especie de uno se rinde ante la belleza esa eso es rendirse sintiendo o también admirando tanta construcción bella si vos admirás la construcción es otra cosa si vos admirás digamos lo que eso te transmite ¿entendés? es otra sí claro eso es es como un tempo es como un ritmo que no se puede describir ¿no? esa belleza que a vos que te captura los ocho lo sentiste te das cuenta yo sentí sentí que eso era algo maravilloso yo no te puedo explicar pero lo sentí sentí que eso era algo fascinante distinto te das cuenta distinto y que y que me fascinó y recién dijiste que lo percibiste de tímido y que dijiste uuuh si te es tímido el que voy a ser yo ¿no? ¿cuándo pasó de ser un hombre no tan mediático a ser mediático? vos estuviste en ese momento en esa transición él era un hombre de conferencias ¿no? de la literatura que se yo no me lo imagino porque no hay registro de eso pero hay un momento en que pasó a ser muy mediático bueno y eso fue la obra que hizo en realidad una obra fantástica una amiga de él que reunía en su casa lo que tiene que hacer un embajador ¿no es cierto? reunía en su casa gente que ella traía de Europa y en la casa de ella entonces traía gente que escribía o que pintaba argentinos entonces hacía el intercambio ¿quién era esa mujer? es famosísima una muy amiga de Borges del campo diplomático no, no, no no, no ella no tenía ningún campo ella era muy amiga también de Susana Bombal que era muy amiga de Borges también y muy conocida y ella y él empezó a cambiar a ser más mediático a ser más no, lo que sucedió fue que en esas reuniones que hacía entonces esta señora viene Roger Cayoas conoce a Borges allí y entonces se lleva un libro de Borges lo hace traducir en Francia en los años 60 y ahí bueno en Francia fue el claro y allí vino el premio y después ya bueno lo premiaron el libro se vendió y ya entonces toda la obra de él fue conocida vos estabas en ese momento con Roger Cayoas y el Grupo Sur y la polémica sí, sí, sí ¿qué libro era el que se traduce a Garimar digamos ese y que después gana el Formentores ¿no? sí, sí pero reciente lo dije no me hagas repetir porque yo ya no reciente lo dije y pero Victoria Ocampo es el nombre de ella Victoria Ocampo claro exacto claro el Grupo Sur sí, sí, sí el Grupo Sur que fue organizado por ella ¿y vos crees que ese es el cambio que era? él se transforma de un escritor de un escritor digamos de capilla o de cenáculos o de la academia o de vender pocos ejemplares ¿no? bueno por eso porque en la casa de Victoria Ocampo conoce a Roger Cayoas claro Victoria Ocampo le da la obra de Borges Roger Cayoas va a Francia a traducir la obra y allí es un boom impresionante y a partir de allí Estados Unidos y Alemania y este y el otro y este cuando en Francia sale algo así intelectual entonces ya ahí está todo el mundo pero él como conferencista fue como una segunda parte de su carrera ¿no? no yo creo que él empezó él siempre fue conferencista sí, sí porque sí, sí me contaba él ¿no? que sí porque el problema fue que él pensó que no iba a poder escribir más porque había tenido un accidente subiendo la escalera y entonces este y como tenía miedo de no poder 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 escribir poemas ahí fue donde empezó con los cuentos escribir cuentos porque dijo bueno, si esto no sale no importa porque es algo que nunca he hecho y no me va a angustiar en cambio si yo intento un poema y no me sale eso va a ser desesperante ¿de qué se reía Borges? de todo ¿sí? de todo era divertidísimo muy divertido ¿pero qué era lo que más le causaba gracia? y no sé depende de las situaciones de las cosas que sucedían no era una cosa que se repetía siempre es decir como todos la sorpresa intelectual claro o no intelectual también una persona así y además con una enorme curiosidad yo me acuerdo por ejemplo que cuando empezamos todo el mundo claro todo el mundo él no veía no, no puede no, no puede no, no puede no, no puede hacer esto no puede hacer nada y yo como soy libre la persona que está a mi lado tiene que ser libre porque yo no soy mamita ¿viste? para indicar hacer esto hacer lo otro entonces yo cuando empezamos a viajar que la madre no podía viajar entonces empiezo a viajar con él y entonces ¿usted cree que yo puedo? Borges usted es libre usted sabe si puede o si no puede si usted siente que no puede no se hace si usted siente que puede se hace es usted no yo la que tiene que decidir y un día me acuerdo que fue muy divertido porque estábamos en Canadá con un frío no sé 50 grados bajo cero entonces yo había comprado habíamos llevado los abrigos de acá y habíamos comprado yo había comprado orejeras y un gorro de piel porque es terrible entonces él me le digo bueno desayunamos y me dice ¿salimos? sí salimos le digo voy a traer las orejeras yo no me voy a poner orejeras ah bueno está bien yo sí espere que ahora las traigo me pongo las orejeras y le gorro le digo bueno ¿qué es lo que quiere? ¿se salir a caminar? sí sí bueno salgamos dos pasos habrá dado 50 grados bajo cero y me dice creo que se me van a caer las orejas cree bien sí pero lo que usted quiera ¿qué quiere seguir caminando? no mejor me pongo las orejeras yo nada no soy mamita no ponete las orejeras no no quiere las orejeras no quiere las orejeras ¿cuál fue el primer viaje que hicieron? a Estados Unidos me parece a una universidad sí a una universidad claro iba a universidades no íbamos a pasear ¿no iban a pasear? no siempre era alguna alguna cosa alguna conferencia algún trabajo sí sí después después ya no después en Atlas por ejemplo ese libro que hicimos eran todos viajes divertidos ¿y cuál fue el viaje más divertido? para él el viaje en globo para ustedes ¿no? el viaje en globo ese ese fue divino porque había que salir antes de que el sol saliera entonces para esto llegamos y él me decía la canastilla será de plástico será de mimbre le digo a Mirborges si seguimos discutiendo de qué es la canastilla no vamos a estar a las cuatro de la mañana si usted quiere seguir discutiendo seguimos discutiendo si es de mimbre o no a mí no me interesa lo que usted quiera pero usted ya sabe a qué hora tenemos que estar no entonces mejor durmamos cuando llegamos el hombre claro estaba por supuesto era todo como de madera bueno y con digamos la parte de arriba que es la que se infla ¿no? para volar entonces me dice el hombre bueno usted tiene que poner el pie acá y entonces es como montar dice y el señor nos va a seguir con un auto hay dos botellas de champán una que la tomamos nosotros todos cuando hemos llegado bien y la otra la dejamos en el campo en el que tenemos que parar entonces dice bueno entonces él dice no dice yo voy a subir el hombre queda espantado dice señor es que esto es muy complicado como usted ve le expliqué que a ella que tiene que es como montar que tiene que poner el pie acá no si usted me ayuda yo cuando era joven montaba así que yo voy a subir el hombre me mira y le digo mire acá estamos por él no por mí yo le firmo un papel en el que usted toda la seguridad que tiene que poner para mí la pone para él que cualquier cosa que suceda usted no es responsable sino yo se lo firmo y subamos señor si no de acá no salimos fueron con fotógrafos ahí por eso hay un libro sí, sí yo sacaba para que nos sacaran las fotos ah no fueron con un fotógrafo especial era tu cámara que vos se la daba entonces en la tapa pueden estar ustedes en la tapa del libro sí, todas las fotos del libro son fotos sacadas con mi cámara algunas yo y otras que nos sacaban y hoy lees Borges claro sí porque además como tengo que dar conferencias no tengo toda la obra en la cabeza por supuesto entonces tengo que ver, repasar ver otro punto de vista pero leíste todo Borges vos y sí, sí todo sí, sí ensayos poesía todo, todo, todo de pe a pa sí, sí, sí claro qué bárbaro y bueno para dar conferencias tengo que saber todo porque cada lugar me pide una cosa diferente hay lugares en los que me piden la poesía y otros lugares que les interesa la crítica otros lugares les interesa cuentos la prosa o temas o de dónde los saca en fin cada universidad me pide una cosa diferente ¿y hablaban de historia argentina con Borges? sí sí él pensaba que el país estaba perdido pero en fin y por eso pero eso no invalida que se pueda hablar de historia argentina de hecho cuando estábamos esperándonos estábamos hablando de Saldías y de Alberti y de Rosa nosotros dos así que hay un interés y Borges siempre tuvo la historia argentina de alguna manera bueno claro además se descendía de gente que había hecho la historia argentina ¿no es cierto? así que por supuesto ha escrito cosas sobre eso también él descendía de la gente que hizo el país ¿no? ¿y vos le notabas cosas del siglo XIX a Borges? no ninguna ¿no? ¿era del siglo XX? para mí de 21 o del 22 del 22 y le pasabas música nueva le pasabas novedades hay una vez fue muy divertido porque estábamos en Madrid y este entonces estábamos sentados en el hall del hotel esperando que vinieran a buscarnos como dicen los españoles correctamente para cenar entonces estábamos sentados ahí y de pronto yo no veo bien veo a Mick Jagger que se arrodilla le agarra las manos a Borges y le dice maestro yo lo admiro yo le he ido toda su obra y es verdad porque en una película sale la foto de Borges detrás de Mick Jagger que está leyendo a Borges entonces le dice no sé yo señor no veo usted quién es y le dice soy Mick Jagger ah le dice uno de los Rolling Stones no puedo creer maestro usted conoce mi obra sí gracias a María y en mis cumpleaños como Happy Birthday me parece una estupidez ponemos cuando traen la torta sí este su música el hombre casi se desmaya no podía creer ¿se transformó la lectura de Borges después de conocerlo a Borges? no no fue más o menos lo mismo sí y cuando leías algo nuevo de Borges es decir que te mostraba algo nuevo o te dictaba le hacías preguntas o dejabas que suceda no yo dejaba que sucediera porque vos no podés intervenir en la creación de otra persona la persona crea y es él y él lo invitaba a corrección no a veces sí a veces me decía qué prefiere esta palabra o esta otra entonces le decía bueno esta ¿por qué? entonces le decía ¿por qué? me dice tiene razón póngala y a veces me decía tiene razón pero prefiero la otra entonces ya está dependía si le gustaba o si pensaba era libre él de decir lo que quería y libre yo de decirle por qué me gustaba o no me gustaba qué cosa extraña vos no cuando pasabas lo que él te dictaba nunca usaste una computadora ¿no? no exactamente el tiempo antes él no conoció la computadora no 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 para nada ¿qué hubiera pasado? ¿se hubiera plegado para vos a esta era informática por curiosidad? no, no creo ¿no? no como era él no creo pero bueno no sé a lo mejor sí no puedo decir en forma afirmativa él era muy de releer ¿y cuándo se le filtraba alguna lectura contemporánea de su tiempo? ¿se lo filtrabas vos? ¿no se le filtraba? no, no él era el que elegía bueno hoy vamos a leer tal autor o bueno tengo que dar una conferencia sobre tal autor le damos la obra de tal pero pero anterior sí, sí, sí por supuesto de otro siglo sí, sí, sí pero el de las novedades que iban saliendo porque él vivió un tiempo de grandes novedades ¿no? eso no y era muy divertido porque por ejemplo mis compañeros de facultad me decían anda pregúntale al viejo porque claro él hablaba de Macedonio Fernández entonces lo teníamos en los trabajos prácticos a Macedonio Fernández me decían anda pregúntale al viejo que te explique qué es lo que quiere decir no entendemos nada y por culpa de él lo tenemos en el programa entonces yo le decía porque mis compañeros dicen que no entienden nada de Macedonio que por culpa suya lo tenemos que estudiar y no es posible estudiarlo ¿qué decía? bueno María Macedonio era un gran conversador nos encontrábamos en la confitería no sé del Tretiro de no sé dónde y entonces él conversaba y bueno y era un gran conversador le digo bueno Borges pero le tengo que decir eso a mis compañeros digo porque odian a Macedonio ¿y vos qué te pasabas con Macedonio? no a mí no me interesaba tampoco tampoco y entonces después me contaba Borges por ejemplo que como Macedonio no tenía plata él dejaba sus escritos en los hoteles y escapaba pobre se escapaba por la ventana no se escapaba desaparecía por la puerta ¿se te acercan mucho para reforzar una idea solemne de Borges o vos eso lo combatís ¿cómo es? vos dejás que suceda porque hay una proserización del gran escritor ¿no? sí ¿vos te gusta ese trámite te gusta esa operación de solemnizarlo o te gusta más que sea un ser humano que fue el mejor escritor claro no pero no es eso es decir si hay gente que trabaja sobre su profesión y se interesa y lo hace correctamente y bien me parece genial y ahora hay personas que hacen cosas disparatadas y entonces a eso sí me opongo si no no es normal pero ¿te gusta que se lo tenga a Borges de una manera más como coloquial como un hombre del siglo XX no sagrado no sacralizado sí pero están las dos cosas mucha gente por ejemplo que adora la obra de Borges y la estudia y la estudia muy bien al mismo tiempo lo quiere como una persona y lo ha tratado y sabe cómo era él que es una persona divertidísima entonces están las dos cosas no es tan así alguien que no lo conoció puede ser pero si no no ¿y vos lees todo lo que se escribe sobre él? no depende depende las cosas que me mandan si son tesis de doctorado sí porque ellos después quieren que yo haga el prólogo que yo escriba el profesor entonces paso horas leyendo cosas que me mandan de todas partes del mundo ¿y eso dónde lo haces? ¿lo haces en tu casa? ¿o lo haces en un museo? ¿dónde lo solicitas? no, no, en un museo imposible decís en la fundación imposible porque ahí no podría trabajar si me ven empiezan a charlar y yo no hago nada así que lo hago no, no, lo hago en distintos bares y llevo las cosas y las veo ¿y hay lecturas que te sorprenden? ¿lecturas nuevas que te sorprenden acerca de Borges? algunas sí algunas sí son interesantes y otras no, son pagadas ¿y qué te gustaría que pase con la obra de Borges cuando ya no estés? ¿cómo me gustaría que pase? yo soy fatalista es decir qué sé yo va a pasar lo que vaya a pasar va a pasar no, lo que pasa es que digamos con la obra de Borges la obra de Borges va a quedar en manos de universidades de bibliotecas de universidades de esa manera la obra está cuidada porque si es con personas no ¿y vos vos estás contenta de cómo dejas su legado? sí, sí sí, sí porque es lo que hubiera querido porque acá no respetan las cosas volviendo a la calle Maipú y esas clases que tenían de inglés antiguo ¿cómo era? ¿había un profesor entre ustedes? no, él enseñó él mismo él con los libros claro ¿y aprendiste mucho? y bueno hicimos la traducción de los textos por supuesto ¿y lees mucho la traducción que se hace sobre el texto de Borges? no algunas sí otras no por supuesto si es en francés en inglés sí pero por ejemplo en alemán o en italiano y obra que se hace así de todas las corrientes de todos los géneros que se hagan sobre Borges ¿te interesa? ¿dejas abierto ¿dejas abierto la... digamos que su legado se distribuya en cualquier lenguaje? ¿o sos más de... veamos qué están por hacer no, pero por supuesto sos celosa de... no, celosa no, cuidadosa responsable que no es lo mismo que celoso esa es una responsabilidad para mí no es que no importa lo que hagan ¿no? no y él consciente de que vos ibas a ser la heredera ¿no? él te daba su... te decía como su deseo de legado como quería que fuera su obra o te dejó totalmente libre no, no yo me acuerdo cuando estaba en Ginebra él me llama el abogado de él y este me dice mira antes de hablar con la prensa porque él ya estaba enfermo el abogado sabía entonces este me dice bueno antes de decirlo a la prensa quiero decirte algo a vos le digo ¿qué me tenés que decir? dice que él te dijo su heredera universal ¿cómo permitiste eso? no, no él me dijo que yo no voy a guardar secreto porque si vos lo sabías lo dejabas claro si yo sabía lo que se me venía encima y sobre todo todos lo saben esa señora María Esther Vázquez y todas las cosas que decían y los locos bueno después por suerte la de mi actuación todo eso se borró y la cosa ahora es totalmente diferente ¿entendés? al principio después del 86 fue un gran aluvión digamos una gran responsabilidad lo pudiste atajar a tiempo después lo normalizaste o al principio fue un fue una carga pesada pero una carga pesada porque a vos te consta todo lo que decía de mí esa señora María Esther Vázquez y alifano y bacaro todos así la mucama bueno yo hice juicios a todos y los gané porque lo que ellos decían era un delirio ¿entendés? pero tuve que vivir todo eso ¿cuáles son tus personajes favoritos de Borges? de los que escribió Borges ¿tenés alguno que los quieras más que otros? no sé a mí el cuento que más me gustara ya te dije es Las ruinas circulares ese es mi preferido y después de los personajes bueno sí algunos sí qué sé yo hay algunos que te gustan y te gusta volver a ellos y todo sí sí bueno además tengo que volver a la obra porque te digo me mandan las tesis y a ver qué me parecen y bueno yo tengo que releer porque imagínate que no tengo toda la obra en mi cabeza y Borges al principio ¿para vos era una persona o un personaje? no era alguien divertido con quien estudiaba ¿pero era un personaje? no no si tú tenías 16 años los personajes a esa edad no existen sí y después ¿lo viste siempre como persona o como personaje? porque es medio un personaje él se construyó como un personaje sí pero como persona como personaje lo hicieron los otros me anó él ¿estás cuenta? ¿y era necesario que fuera un personaje para ser tan universal y que es tan reconocible? y si no no claro ¿alguna vez dijiste que Borges era feminista? ¿por qué? porque era genial porque él nunca digamos como otros escritores que consideran que la mujer no que no que esto que no él en cambio no él decía que la mujer podía ser lo que quería como el hombre que cuál era la diferencia ninguna ¿y hablaban sobre el Nobel? ah sí eso fue muy divertido porque a él no le importaba pero realmente no le importaba y yo nunca nunca me voy a olvidar que una vez llaman por teléfono creo que era de Chile no me acuerdo bien entonces lo llaman y dicen bueno no me acuerdo de dónde era un señor un periodista que dice que quiere hablar con Borges porque está la posibilidad que el nombre de él está sonando para el Nobel entonces yo voy y le digo Borges Borges dicen que su nombre está sonando para el Nobel entonces yo le me dice María usted cree eso bueno está bien voy a atender atiende y yo él escucha y no sé qué le habrá dicho el otro y le dice mire señor yo le agradezco enormemente que usted me diga que me han propuesto para el Nobel pero si a cambio del Nobel yo tengo que decir lo que usted acaba de decirme mi respuesta es que les agradezco pero guárdenselo y colgo entonces yo lo miro y le digo Borges lo pensó usted hubiera hecho lo mismo porque parece que él en ese momento estaba contra los militares no sé entonces le dijeron que si él cambiaba esa postura entonces él podía tenerlo pero que con esa postura frente a los candidatos o a los que dirigían el Nobel no entonces él me dijo eso y dice usted que hubiera hecho lo mismo que usted Borges me abrazó y me dijo entonces sigamos pero vos te acordás cuando ganó el Cervantes como se puso él estaba fascinado estaba contento muy contento y bueno imagínate en su lengua claro y viajaron y lo recibieron y preparó discurso como fue la cosa no preparaba nada él hablaba en el momento hablaba no preparó nunca por lo menos conmigo no sé antes no lo sé pero conmigo él hablaba y bueno ya está ¿y cómo fue lo de su monumento en Ginebra? ¿cómo fue el tallado de la piedra eso un argentino lo hizo pero él te comentó antes que lo iban a hacer vos estuviste en ese asunto lo que pasa es que la gente no entiende la lápida cuando él quería digamos él estaba enfermo y el médico maravillosa persona que lo atendía en el CEMIC sabía que él iba a morir y él también lo sabía entonces Borges le dijo que él se iba él tenía una gran gira en Italia y eso también me salvó de todas las cosas que decían los locos acá una gran gira en Italia que bueno lo recibió el presidente Pertini fuimos a escuchar a Placido Domingo en la ópera bueno fue una cosa impresionante entonces después de eso él me dice que quiere ir a Ginebra yo pensé quiere despedirse y entonces le digo sí le digo está bien vamos a Ginebra y me dice bueno hay que conseguir un departamento en la ciudad vieja digo Borges usted sabe que eso es imposible en la ciudad vieja en Ginebra solamente alquilan a gente que es la compañía la que alquila porque saben que va a estar empleado un año dos años y después se va y hay un lugar en el que sí alquilan a los extranjeros pero hay que ir en auto y esto entonces usted va a poder la angustia para buscar eso y de pronto me acuerdo que una amiga mía estaba casada con un con un este Ginebrino entonces la llamo y le digo mira yo tengo este problema ningún problema tenés yo le hablo a mi marido que lo ator a Borges él lo alquila no hay problema bueno consigo que se adquiere el departamento entonces yo le digo al médico pero si él dice esto no haría dice él tenía un cáncer al hígado entonces dice en una persona joven eso es fatal y dura poco tiempo y dura poco tiempo pero a la edad de él puede estar seis meses un año no es inmediato bueno entonces él le había dicho al médico que no dijera nada y cuando yo le pregunto a él le digo me dice usted habló con el médico le digo sí entonces me dice puedo saber qué le dijo qué le preguntó por supuesto entonces él me abraza y me dice usted no puede creer que yo vuelva a Buenos Aires porque usted recordará que el hijo de Balvin sufrió un infarto porque salió a la calle y vio toda la calle y los subtes empapelados con el padre en agonía usted no puede querer eso para mí entonces yo lo abrace y le dije por supuesto que no Borges le prometo que no punto se acabó yo a quién quería de quién estaba enamorada de la gente perversa que hace cosas así de ninguna manera entonces se acabó quédese tranquilo y cuando yo le digo eso ya sabe él que yo lo hago se acabó María y vos dónde vas a querer que te entierren y dónde querés que ser enterrado vos yo sí eso yo no entiendo por qué haces esa pregunta yo sabés dónde voy a ir al cosmos soy ití extraterrestre no pero una pregunta para ver si querías estar extraterrestre no extraterrestre al cosmos ay qué bueno qué bueno muchísimas gracias divino qué bueno muchísimas gracias a vos muchas gracias no a vos gracias gracias ¡Gracias!